La plaza del ayuntamiento luce de nuevo este año una falla del artista Manolo García. Carpintero de profesión que como siempre apuesta por la madera y la vareta para sus monumentos. Como toda mi vida he estado haciendo, pues la estructura de las fallas de vareta para armazones para modelar... ...y para recubrir de cartón, pues toda la vida he estado haciendo, pues es lo que sigo haciendo. Y como ahora soy el jefe, pues intento sacar a la calle lo que antes se escondía. Un monumento de 22 metros de altura que ha ido creciendo en su taller... ...desde que la Junta Central Fallera aceptara su boceto en el mes de abril. La falla de este año del ayuntamiento, pues es el simulón de las Cortes, la OID. Y era sobre un pedestal que estará a unos 6 metros y medio de altura y el león medirá a unos 15. Total, mide 22 metros más o menos de altura, unos 7 pisos. La OID es bastante más grande que el año pasado. Tiene 8 metros y medio de ancho por unos 16 metros de largo. Y ya digo, esta es el tamaño de la figura, esta es cada uno de los 25. Es una pieza, la pieza más grande que se ha hecho hasta ahora en fallas, pieza única. Un trabajo minucioso y de horas de estudio que con el paso de los años se adapta a las nuevas tecnologías para su plasmación. Lo primero que hace siempre es un dibujo de lo que se quiere hacer. Buscar la escultura que quieras, modelarla, hacer una maqueta. Y a la maqueta ya la llevamos a escanear. Antes se seleccionaba todo, pero ahora ya la llevamos a escanear y ya te da más o menos las dogas. Y se monta sobre una silueta y luego ya se va modelando. Se va modelando con varetas que las tenemos que mojar para que puedan utilizar. Aunque Manolo y sus 40 años de experiencia prefieren acudir a la intuición, sin dejar de lado el riesgo y dificultad en la ejecución de su monumento. Esta tiene más riesgo, muchísimo más riesgo que el año pasado y que para mí es la más complicada que he hecho hasta ahora. Esta falla va a ser la planta más espectacular que he hecho. Porque es una pieza muy grande y es bastante complicada de aguantarla. La próxima banda de cuatro pilares y estoy hablando de 16 metros de largo, lo cual es la más complicada que voy a hacer, por supuesto. Un monumento espectacular que reúne valentía en su construcción y riesgo en ejecución. Doiz contra Manolo García, un duelo de fuerza que marcará sin duda un capítulo de la historia de las fallas de Valencia.